Hola, soy Susana Benítez y este video va enfocado principalmente a los compañeros de tronco general o que quieren ingresar a la carrera de diseño de la comunicación gráfica en la UAM. Bueno, los profesores a veces nos piden ciertos materiales, porque en tronco general no solo vemos cosas de diseño, sino también de arquitectura y diseño industrial. Pero es cierto que como diseñadores a veces no ocupamos lo mismo que ellos. Así que, bueno, les traigo una lista de las cosas que nos piden los profesores contra lo que realmente nos sirve. Aparte de unos pequeños tips de lo que nos puede funcionar a lo largo de la carrera. Empecemos con lo básico. Muchos profesores nos piden distintas gradaciones en los lápices. Sin embargo, probablemente no los utilicemos mucho a lo largo de la carrera. A menos que te vayas a ilustración, sin embargo, creo que puedes utilizar otros materiales más aparte que lápices. Yo tomé animación y sinceramente solo necesité tres. Un HB Un 6B Y un 2H Esto es todo lo que necesitamos si queremos darles distintos acabados a la línea. De igual forma podemos comprar un portaminas. Pero solo una opción un poco más cara y las minas a veces son un poco difíciles de encontrar. Bueno, seguimos con los estilógrafos. Muchas veces nos piden estos estilógrafos que son recargables. La verdad son muy caros y son difíciles de limpiar. Aparte hay que comprar la tinta, a pesar de que con estos ya venía una para llenarlos. Pero su filamento que viene en la punta es muy difícil de limpiar y de cuidar. Normalmente te dicen que si se te sale ya no sirven. Pero a mí se me ha salido y siguen sirviendo. Para el poco uso que les vamos a dar, la verdad siento que no vale la pena. Podríamos bien reemplazarlos con estos desechables. Realmente no hay gran diferencia. O sea, probablemente si se den cuenta que no son los recargables. Pero este te cuesta $20 pesos en la papelería. Este empaquete te cuesta $1,800 pesos. Y la verdad eso afecta mucho la economía en especial con esta pandemia que estamos viviendo. Que no estamos como para gastar en cosas un poco banales como es esto. Algunos profesores recomiendan comprar algunas marcas. Un ejemplo son los Cutters Olfa. La verdad son buenísimos y muy precisos. Sin embargo, bien te la puedes llevar con un Cutter normal. Otra cosa. Vas a pensar que te vas a simplificar la vida utilizando herramientas como esta que es un cortador de círculos. Pero creo que como diseñadores de la comunicación gráfica no les sacamos tanto provecho. Así que no. Hay que abstenernos de gastar en este tipo de cosas. De igual forma tenemos los exactos. Hay exactos también marca Olfa. Sin embargo, este lo compré en el Office. La verdad no recuerdo qué marca era. Sus puntas son intercambiables. Los paquetes también son muy baratos. Y funcionan igual. A mí me encanta porque es muy preciso. Y bueno, muchos recomendarán estos colores. Son los Prismacolor Premier. La verdad es que sí pigmentan increíble. Pero para lo que lo utilizamos, creo que con una marca de colores que sea combinable y pigmente bien, con eso la haces. Yo luego llevaba mis colores que tengo desde la secundaria y funcionaban perfecto para los ejercicios. Igual, para dibujo, luego nos piden acuarelas. Pero muchos se van con las acuarelas más caras como las Windsor & Newton y todo. Pero entiendo que no todos tienen posibilidades de comprarlas. Así que yo siempre utilicé estas. Son baratas, son alta gama. Y la verdad es que mi trabajo quedó de la misma calidad que con unas acuarelas caras. Creo que aquí la cuestión es más bien cómo tú lo desempeñas. Más que los materiales que utilices. Y ya que nos vamos a materiales caros. Bueno. Estos son los plumones Charpak. Muchos de ustedes ya los han de conocer, otros no. Y solo lo utilicé para una materia. Cada uno me costó arriba de 80 pesos. Y no los volví a utilizar. Creo que esto le funciona más a los arquitectos. Y pues. No son una buena inversión, la verdad. Creo que estos sí podrían revenderlos, rentarlos o algo. ¿Por qué no? Para mí que no me dedico a la ilustración. Creo que no. No. Están bien en relación calidad-precio. Utilidad-precio. Sí, utilidad-precio. Porque la calidad es muy buena. Y bueno. Para simplificarnos la vida en las primeras materias de geometría. La verdad yo recomiendo mucho estas. Luego al momento de estar haciendo las montas y todo. Es bien complicado estar en nuestro blog. Con las escuadras grandotas. Y estas son muy fáciles de mover. Claro que. Este color no es el adecuado. La verdad me confundía mucho. Fueron un encargo y bueno. Aún así las utilicé. Y fueron mi salvación. De igual forma. Un escalímetro de bolsillo. Nunca falla. Lo puedes cargar a donde sea. Y te salva. Y bueno. Algunas veces los profesores de geometría. O de otras materias. Te venden un juego de blogs. Con un libro. Bueno. El libro se puede vender aparte. Y si no es como que requerimiento para tu calificación. Sinceramente. Puedes pasar de ellos. Otra de las cosas. De las que siento que. Podríamos. Como prescindir. De comprar. Sería la regla T. Se la puedes pedir a algún compañero. Que llevó dibujo técnico. En la secundaria. Porque. Yo como diseñadora. La dejé de utilizar. Cuando dejé de llevar geometría. No es muy práctica. Es muy grande. Y probablemente de nuevo. Les sirva a los arquitectos. Pero. Para nosotros. Yo creo que las escuadras. Unas buenas escuadras. Si son una buena inversión. Pero una regla T. Creo que. No. Igual si compras una. Puedes rentarla. O puedes buscar. Entre tus compañeros. Otros trimestres. A ver si te la quieren. Préstalo rentar. De igual forma. El rodillo para. Tinta para linoleo. Eso lo compras. Y. Solo lo utilizas. Esa vez. En. Artes gráficas. De ahí en fuera. Si no vas para artes gráficas. No te lo recomiendo. También. Busca como. O habla con tu profesor. Para ver si pueden cooperar. Para comprar uno. Para todo el salón. Porque es un. Gasto bastante grande. Y. De verdad. Se queda ahí. No se vuelve a ocupar. Igual la tinta para el linoleo. Podría cooperarse como. Para comprar. Una. Para todo el salón. Las tintas de serigrafía. Todas esas tintas. Funcionaría bien. Que compraran una. Para todo el salón. El. El spray mount. También es otra cosa. Es. Es. Bastante útil. Pero al mismo tiempo. Para esas materias. Que te lo piden. Es bastante útil. Pero. Podrías juntarte. Como con diez compañeros. Y acabarse una lata. Y si necesitan más. Comprar otra. Porque. Si compras una lata. Por ti mismo. La verdad. Es como que. Un gasto muy innecesario. En mi opinión. Mi intención. Con este video. Nunca es. Desacreditar a los profesores. Yo entiendo. Que por algo. Piden las cosas. Pero. Hay cosas. Con las que nosotros. Podemos. Como que jugar. Y. Pues aprovechar. Más que nada. Lo que tenemos a la mano. Estamos en tiempos. En donde no podemos gastar. En cosas tan innecesarias. Y yo creo que. Depende más. De nuestra propia voluntad. De cómo entregamos un trabajo. Más que nuestros materiales. Así que te invito. A disfrutar de esta carrera. Sacarle lo mejor. Y gastando. Lo menos que se pueda. Muchas gracias.